¿Necesitas mi contraseña? Es que no sé cómo conectarlo Es que ya estoy reconectando Moni, ya estás en YouTube, en vivo Ya estás saliendo en YouTube Hola Y ahora cómo hago, ¿no? Con esto Con todo esto Aló, aló Hola, hola Hola, hola Para todos está Moni saliendo en YouTube Moni está confundidísima Acá estamos, en vivo, Moni Yo te ayudo con lo que quieras Hola Te dejo a todos con Moni Que va a estrenarse Hola Yo quiero saber A ver cómo voy a cambiar esto Espera, lo voy a Acá voy a poner Moni Renombrar Hola Necesito saber cómo voy a hacer para Fíjate lo que le mandé a Julián ayer todos los datos Pili Hola, hola Hola, Moni Bueno Si quiero compartir Voy a necesitar mucha ayuda Yo soy pésima para esto Bueno Cuando yo quiera compartir Sí El video O sea, yo tengo que ir acá A Zoom Sí Estoy bien Voy a ir a más Dice de tener transmisión en vivo Ya está Hola Hola, Moni Bueno No sé Creo que estoy haciendo cagadas A ver, contame ¿Cómo necesitas ayuda? Quiero Ver lo de YouTube En YouTube Ya estás en vivo Si vos querés ahora compartir tu video Que se está por estrenar En breve Simplemente Abrí el buscador En tu compu Sí Acá lo tengo ¿Vos lo ves? Cuando entrás a tu canal Todavía no lo veo Porque no estás compartiendo Cuando entres a tu canal Vas a ver que estás transmitiendo en vivo O sea, te vas a ver a vos misma Perfecto Y aparte Abajo seguramente va a decir Se estrena el video de Muni En Creo que son 10 minutos más o menos Aproximadamente Perfecto Qué bueno que tengo tu ayuda, Pili Así que ahí Agarrá ese buscador Y compartilo directamente ¿Está bien? ¿Cualquier cosa? En YouTube En vivo ¿Estás saliendo en YouTube? ¿Vos me estás ¿Ahora estás viendo lo que estoy mostrando? No, todavía no estás compartiendo pantalla ¿Y cómo hago para compartir? ¿Estás abajo el botón verde que dice Compartir pantalla? Acá Eso Yo te dejo y cualquier cosa Si me necesitas Estamos acá con vos ¿Sí? Varios participantes Espera, espérate Como estás transmitiendo Estás repitiendo lo que dice Espérate Opciones Acá Acá Compartir Compartir Sonido Si vos querés Muni Yo te puedo compartir La pantalla tuya Hay algo que Quiero Compartir Acá Este quiero compartir Pero no me deja Optimizar clip de video O sea No me deja Cliquear los dos No hay problema No pasa nada Solamente Cliquea sonido Compartir sonido Si te dejas Al otro Está perfecto Para compartir Vamos de a poco Qué tema nuevo Todo esto Para mí Vamos a ver Voy a chequear Si lo logré Hola Hola a todos Hola ¿Se ve Mi pantalla Compartida? Sí Munita Se ve todo O sea que En este momento Voy a poder ver Con ustedes Cuando se estrene esto En ocho minutos Me muero muertísima Vamos Munita Hola Viola Liderman ¿Cómo estás? Qué hermosor Ahí está Genial Chicos Necesito contarles Yo soy muy nueva Como verán para esto Estoy dando lo mejor de mí Pero me cuesta un montón Tengo a mi amiga Pili No sé de ahí Como pueden ver en la pantalla Al costadito Ayudándome Porque esto para mí Es realmente Hola Pili Es muy complicado No es lo que estás haciendo Sos una grosa Es difícil esto Pero ya Ahí está Ahí va Ahora lo puedo ver Y estoy bien Y me veo a mí Hola ¿Qué tal? Ahí me veo a mí A ver qué más Yo puse hola ¿Puedo escribirte? Sí Acá me pregunta mi community manager Quién puso hola No puse no Espectacular Bueno Me quedan solo Siete minutos Siete, siete, siete minutos Para esto Ay Les voy a avisar A toda la gente En Instagram Right now Es más Voy a hacer la historia Con ustedes O vivo Acá Voy a ponerla así Vamos a hacerlo así Con todos Hola a todos Esa soy yo Se estrena ahora En seis minutos Y estoy acá En vivo Para verlo con ustedes Para poder contestarles Todos los mensajes Así que Cliquen en el link Que está acá abajo Y se conectan acá Para verlo conmigo En este momento Que ya se estrena Hola a todos Esa soy yo Qué aparata que soy Por favor Pero sí se puede Así Lo voy a avisar a todos Que ya estamos Tuqui Híjole Qué nervios Estoy recién bañada Salí de la ducha Así como salí de la ducha Me senté acá Ahí lo puse Hermoso Cinco minutos Tenemos Munita ¿Nos contás un poco Ya que tenemos cinco minutos? ¿Querés contarnos Cómo te sentís? ¿Cómo fue esto? Gracias Pili Tengo cinco minutos En estos cinco minutos Vamos a hablar Este Bailar Contigo Es la primera canción De mi primer EP Que se llama Covers en la Huerta Y que son obviamente Todos covers Todas canciones Que elegí Y que me gustan mucho Que tienen algún tipo De significado para mí Por todo un recorrido Que estuve haciendo Todos estos años Donde me fui conectando Con mucho más Con la naturaleza Y por ende conmigo misma Con la Huerta Sobre todo Y por eso ahora Quería hacer esto Y elegí esta canción Que se llama Bailar Contigo Bailar Contigo Es una canción De Monsieur Periné Que es una banda Colombiana Que a mí me encanta La ponía en toda la onda Y siempre me da mucha alegría Y me tira para arriba Así que Por eso es que elegí Esta canción Como primer corte Que de hecho Es la primera que grabamos Esto es un Live session O sea Lo hicimos O vivo Todo esto Ahí en ese momento Un acústico En vivo Así que Está bueno Fue como un desafío Para mí también Era un desafío Poder cantar así En medio de una huerta De un amigo mío Y poder generar Todo esto Así que Nada Estoy súper Súper contenta Ahí me están escribiendo De Perú Hola ¿Cómo les va? Chicos ¿Qué han cuatro minutos? Qué nervios Es como raro Porque Están todos conectados Hermosos Les voy a contar todo Lo llamé a mi amigo Hugo Rodríguez Para que me ayudara Con toda la Con toda la dirección De todo esto Así que Huguito Rodríguez Estaba presente No solamente me ayudó Sino que la rompió Toda Porque toda la estética Todo Estuvo en absolutamente Todos los detalles Y bueno Creo que también Por eso el producto Salió así como salió Y el grupo de amigos ¿No? Hacer esto con amigos Fue Para mí fue increíble También hacerlo En la huerta del gorro Que justamente Es quien me ayudó Con toda mi huerta Siempre Fue algo Súper mágico El lugar es súper mágico Maquillaje Peinado Mary Mary Azumendi Que estuvo Ayudándome mucho Con toda la parte vocal Para poder encontrarle El estilo A cada una de las canciones Porque son todas Las canciones súper diferentes Hay en inglés Hay en castellano Hay de todo tipo Así que Eso estuvo La verdad que eso estuvo Súper bueno Estuvo buenísimo Como Como juntar Un montón de amigos Para poder hacer esto Pili Ahora que me está ayudando Con el vivo Nico 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 Mi marido También que estuvo Presente En toda la parte De la producción Como que hay Mucha gente Santi Santi Beer En la parte De la producción musical Julián En la parte Del video Que se copó De un principio Como que pegamos Tan buena onda Como que Pegamos mucha onda Y creo que Se ve reflejado En el video este Y en todos los otros Que se vienen Que es un material Hermoso Se ve reflejado Como el relajo Que hubo para Para laburar Y la verdad Que lo que se viene Además es espectacular Porque también viene Con otro material Adjunto Que es una Es un ¿Cómo decirle? Es un material inédito Que no tiene nada Que ver con la música Sino que reúne Todo la explicación De por qué Hicimos esto Y es como Muy copado Así que está como Redondito Lo van a poder encontrar En Spotify También Como Muni Seligman Se pueden suscribir Acá a mi canal De YouTube Que está nuevito Que como ven Soy nuevilla En Instagram Pero Todo el material Todo Tiene una estética divina Y es audiovisual Así que Ahí para ver Y para escuchar Muy bonito ¡Ay! Chicles 60 seconds Esto me da nervios Esto me da nervios Esto me da nervios Lo voy a poner acá Al costadito Quiero saber Quiero que me vayan diciendo ¿Eh? Ah, dicen Acá a otro le dice Dos minutos A mí me parece Aparecen 60 segundos Y acá cuatro Según Donde uno se conecte Aparece todo distinto Quiero que me comenten Por favor Si les gusta ¿Cuál sería Otra canción Que les gustaría escuchar? Después igual Ahí ya les dije La próxima canción Se estrena El viernes Que viene Creo que lo puse Aquí abajo Aquí abajito Learn to Fly Se estrena El 12 de marzo Acá les puse Una explicación Muy hermosita De todo esto Que tenía De lo que les estuve Contando recién Ahí arranca Arranca Y acá todo Pueden ver Todas las personas Que estuvieron involucradas Acá estamos Premiere Will begin shortly Ay me creo Un toque Mil hablando en inglés Pero ya estamos Podré ponerlo En grandote esto Más no se puede subir Esa está ahí Esa está ahí Esa está ahí Ya estamos chicos Me mata Porque dice Premiere Will begin shortly Y shortly No sabemos Si son Tres minutos O 60 segundos Mientras les voy a matar La zapán que tengo Y como estoy sentada Por favor Que tengo que estar sentada De pie más abierta Porque Ya no me entra Ya no me entra nada Esto es una barbaridad Ay Qué nervios 50 segundos Dice Pili Hello Perú Tenemos gente esperando Hermoso Lo vamos a ver Lo que no elegí muy bien Es el plano este Que estoy esperando Estoy con los ojitos cerrados Eso es un poco raro Pero por ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Y no lo vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1, 2, 1... ¿Qué dices? Volví a compartir, Munita. Se te fue la compartida. Así vemos el videito. Adiós. Vivo viviendo sueños que no se cuentan. Vivo imaginándote, solo imaginándote, pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote sola aquí esperándote y tú mirándome sin hablar. Y yo, hablándote sin mirar. Y tú, no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo. No aguanto más. Bailar contigo y perdernos esa noche. Bailar contigo sin que importe nadie más. Bailar contigo en la arena y los tambores. Tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar. Uo, 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 uó, uo, 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 uo. Vivo imaginándote. Uo, 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 uo. Solo imaginándote el mar de tu pie Quiero navegar, perderme en las olas contigo Bailando en las olas contigo Un barco de papel, te quiero regalar Para que vengas conmigo Bailando en las olas contigo Bailar contigo y perdernos esta noche Bailar contigo sin que importe a nadie más Bailar contigo en la arena y los tambores ¿Quién es la llama que enciende mi alma y nos hace volar? ¡Ahí están todos los alquileres! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! No, espectacular Es espectacular y ya se puede ver también en el video de la canción anterior No, no, qué genial Qué genial, qué genial Bueno, les quiero agradecer muchísimo Muchísimo a todos por estar de otro lado Me encantaría saber lo que piensan Que me dejen todos sus mensajes Si no lo pueden hacer en el chat Porque ya me dijeron un par que no podían No lo podían hacer en el chat Voy a dejar de compartir Si no lo pueden hacer Me pueden dejar los comentarios ahí abajo Que me encantaría saber Lo que piensan, si les gusta El viernes que viene estreno el próximo Así que esténse súper atentos a eso Porque la verdad que está buenísimo Si viene cada vez mejor Está en inglés, también tengo en inglés Pero qué lindo haber sacado esta canción Que tiene toda la onda Así que nada Espero que la puedan compartir En sus redes sociales Si quieren ir subiéndolo Ya está en Spotify Así que también la pueden encontrar en Spotify Le quiero agradecer muchísimo A Blue Microphones también Por estar presentes Y siempre acompañarme Y bueno La verdad que estoy súper emocionada Estoy re contra emocionada Así que bueno Les quiero mandar un beso Muy, muy grande Y agradecerles muchísimo Por todo Espero que les haya gustado De verdad que lo que se viene es No saben lo lindo que es No saben Lo lindo de lo que se viene Porque Es todo en lugares distintos En situ En esa misma huerta Pero En todos otros lugares Que hicimos Y también hay clips de noche O J Con eso Tenemos un montón de material Y Ay, yo no les puedo ver el chat ¿Vos podés ver el chat? ¿Sí? Ah, ok Porque quería saber Si se veía Si lo podía ver Ahí está Eh, perfecto Oh, ahí está contestando Full Sí, estoy contestando a pleno Hola Chicos, por Dios La tecnología y yo Somos un capítulo Aparte en estas vidas Pero Estoy dando lo mejor de mí Voy a ir mejorando Así me puedo conectar con todos Estar más cerca Y seguir mostrándoles Todo este material Lo que se viene es Hermosísimo Por favor Compártanlo Si les gustó Y Quiero saber lo que piensan Que es lo más importante para mí Gracias por estar del otro lado Los quiero un montón Les mando un beso Y que tengan un excelente fin de semana Y que Ojalá que todos bailen conmigo Bailar contigo Todo el fin de semana Los quiero un montón Les mando un besito Y voy a ver ahora Cómo hago para apagar esto Adiós Muni Anda arriba Donde dice Live en YouTube Ahí Apretamos Dejar de salir a YouTube Eso es una grosa Felicitaciones Gracias Gracias por ver el video